María Isa, José, contempla el ser de día y lo hable del cielo y al niño con alegría la Virgen María y al niño cantaba me siento la cuna pa' que no llorara llorara, llorara, llorara pa' que no llorara, pa' que no llorara la Virgen María y al niño cantaba pa' que no llorara, pa' que no llorara la Virgen María y al niño cantaba pa' que no llorara, pa' que no llorara la Virgen María y al niño cantaba pa' que no llorara, pa' que no llorara la Virgen María y al niño cantaba que pa' que no llorara, pa' que no llorara la Virgen María y al niño cantaba la Virgen María y al Señor